La historia empieza en la sala del director, una profesora decía que no podía hacer que los estudiantes se esfuercen en vano, lo que fue un claro fracaso para él, pero aún había una posibilidad, en un salón de clases la profesora de matemáticas mandó a resolver un problema a un estudiante, ya saben salir a la pizarra y resolverlo, cosa que esta logró pero se había saltado todo el procedimiento, y era porque ya se sabía la respuesta, era como una genio en matemáticas y física, no tenía rival, solo medía un metro cuarenta y tres, por eso se le conocía como la pulgarcita mecánica, Rizugata, tal y como ella era una genio, había otra que también lo era en otra materia, Furashi era buena redactando, y siempre conmovía al profesor con su redacción, la experta en literatura clásica y contemporánea, pero como dormía en clases, le decían la bella durmiente de la literatura, Umino Furahashi, bueno ya es suficiente con la gente talentosa, que pasa con el resto que le cuesta aprender, y tienen que esforzarse estudiando más que los demás, ese era el caso de Nariyuki Yuiga, el que se mataba estudiando para obtener el VIP, que eso solo lo consiguen los mejores estudiantes, y lo quería, porque así accedería a una universidad afiliada sin dar un examen, y aparte de tener una beca que paga tus estudios, pues digamos que su familia estaba con problemas económicos, por no decir que tenían la economía de LATAM, cuando terminaron las clases un día, fue llamado a la dirección, y el director le dijo que no destacaba en ninguna materia, pero mantenía un 8 de 10 en todas, él no sabía para qué lo llamaron, hasta que escuchó que podían darle un VIP, pero antes, ya saben, siempre hay una condición de por medio, y esta era ayudar a estas dos genios a entrar a la universidad que ellas elijan, un tanto ilógico que le enseñe a unas genios, y antes de contarte lo malo de esto, déjame decirte que si te gustan los videojuegos, y los animes, te recomiendo usar Opera GX, además de que estás cansado de que tu navegador te consuma demasiada RAM, y es poco personalizado, pero Hander, que flojera tener que pasar todas mis cuentas y marcadores, pues déjame decirte que hay una función que te facilita eso, cuando instales Opera GX, dirígete a la tuerquita, y bajas hasta la parte donde dice sincronización, y le das a importar marcadores y configuración, así, dándole a importar, se pasará todo de tu navegador antiguo y aburrido, a Opera GX, además, este te ofrece una forma de personalizarlo con mods, por ejemplo, yo quiero poner uno de Jujutsu Kaisen, así que voy a mods, y busco en la tienda la gran cantidad de mods que hay, a mi me gusta la del nuevo Goyo, solo algunos entenderán la referencia, y no solo es un fondo animado, sino que tiene efectos al cerrar, y abrir una pestaña, como también tiene música de fondo, Aparte de eso, si no sabes que ver, y no tienes a nadie que te recomiende un anime, porque eres una persona sin amigos como yo, no te preocupes porque tenemos a las cías, Opera GX te facilita algunas cías, para que puedas preguntar cualquier cosa, puedes preguntar que anime sería bueno para que veas, y otra cosa que tiene este navegador, imagínate que no puedes ver algún resumen del canal, y seguir haciendo tus cosas, pues tienes esta otra función de Opera GX, donde si vas al video que tú quieras, no solo en Youtube, puedes crear una pantalla flotante, en la cual puedes seguir disfrutando de algún capítulo de un anime, mientras buscas como usar un Dakimakura, bueno, son detalles, yo no entiendo porque todavía no tienes Opera GX, no te preocupes porque en el primer link de la descripción, o del comentario fijado, encontrarás el link de descarga, gracias Opera GX por patrocinar este video, Volviendo al asunto, cuando esos tres estuvieron hablando, si en serio él las ayudaría y no las abandonaría, cosa que si tenía que hacer para ganar el VIP, solo que él al preguntar la universidad que querían entrar, ambas dijeron lo opuesto al curso que dominaban, Rizu que era buena en ciencias y matemáticas, eligió la universidad de humanidades, mientras que Fumino la de ciencias, siendo buena en la literatura, pero calma, no todo estaba perdido, él aún creía que siendo una genios, serían buenas en cualquier materia, Así que las puso a resolver algunos ejercicios, a Rizu de humanidades, y a Fumino de matemáticas, cada una era un desastre, Rizu no interpretaba bien los textos que leía, y Fumino se quedaba en blanco cuando veía las fórmulas, lo bueno es que Nariyuki no se dio por vencido, sabía que por algo necesitaban un tutor, así que ese día solo les encargó que estudien un tema específico, para mañana que él mismo las examinaría, al día siguiente, solo obtuvieron notas bajísimas, un 3 el primer día, pero pensaba que así siempre al principio, Pero los dos siguientes solo aumentaron un punto cada día, ah por cierto, la nota máxima es 100, así que no tenían ni la décima parte de la nota, y tú crees que no pueden peorar, pues te equivocas, todo se puede en esta vida, sacaban notas peores que al principio, y ahora entendía por qué sus anteriores tutores las abandonaron, sin embargo Nariyuki no se rindió, y como cada una era buena en la materia que la otra era mala, les preguntó por qué no se enseñaban entre ellas, lo que tampoco funcionaría, porque ninguna sabía qué es lo que no entendía la otra, bueno típico de genios, Ahora sí que se pudrió todo, él entonces les dijo, que mejor pensaran en ir a una universidad en la materia que eran buenas, pues era imposible que aprendan en lo que quedaba del semestre, Rizu al escucharlo, sabía que también las abandonaría, y no importaba si tenía o no talento, no quería que otros decían sobre su vida, luego de decir eso, solo se fue, Fumi no sabía que lo que decían sus padres y antiguos tutores tenían razón, pero no quería hacerles caso, y agradeció por la semana que estuvo con ellas, Por la noche de ese día, Nariyuki pensaba convencerlas de que cambien su elección de universidad, por el bien de su VIP, pero al ver los libros que cada una le entregó, notó que cada una se esforzaba muchísimo por entender, Rizu intentaba comprender la redacción usando cálculos, y sabían que de verdad querían mucho entrar a esa universidad, ojalá no lo hubiera visto dijo él, y recordó como su padre, wow, él si tenía uno, increíble, bueno este lo animaba a mejorar cuando sacaba malas notas, porque era mejor ir mejorando, que ser bueno desde el principio, Y le pidió que recuerde esa frustración, porque así sería capaz de entender a los demás, al día siguiente, al devolver los libros a cada una, y como ellas pensaban que las abandonaría, no tenían mucho que decir, porque no cambiaran de elección, como sería así, él les entregó una libreta a cada una, llena de consejos sobre las partes donde estaban tropezando, porque entendía lo obstinado que se ponen cuando no entendían algo, y les contó que antes era un pésimo estudiante, y comprendía la frustración de no entender algo, Sabía que si no hacían lo que querían, nunca serían felices, así que les dijo que las haría felices a las dos, y por eso deberían quedarse con él, lo que no pensó que sonaría como una declaración, y encima doble, así que lo vieron como un enfermo, pero obvio se refería a que se esfuercen juntos, Luego de que ambas le dieron las gracias, cuando estuvieron en la biblioteca, cada una a un lado de él porque así era mejor, y mientras ellas estudiaban él haría su tarea, pero de repente Fumi no se durmió en su hombro, y como hombre se había emocionado por lo bien que ella olía, Luego tuvo otro problema, cuando Rizu se la pegó de más, y Fumino vio que se sentía algo mal, se le acercó demasiado para ver si estaba enfermo, y lo mismo notó la otra, cuando estaba entre las dos no tenía su espacio, y se dio cuenta que esa era la carga de ser tutor, Luego como ya se hacía tarde, Rizu se iría antes, porque tenía que ayudar en el restaurante familiar que vendió Dom, ahí él se dio cuenta que no sabía nada de ellas, aparte de que eran unas genios, y ese día volvió a casa solo con Fumino, La cual de camino se quedó tonta viendo las estrellas, pues le gustaba mucho desde que era niña, y cada que las veía, buscaba la de su difunta madre, así fue como empezó su sueño, quería hacer algo relacionado con las estrellas, y por eso superaría sus puntos débiles, para así poder estudiar astronomía, Él al escucharla le dio ánimos, para que un día encontrara la de su madre, no lo vio como algo tonto, porque antes creía algo parecido, así que la ayudaría a mejorar en ciencias, Cuando siguió él solo a casa, se encontró con Rizu, la cual se encontraba en el parque descansando luego de entregar algunos pedidos, y estaba jugando un juego de cartas ella sola, Como él vio que era muy deprimente su situación, quiso jugar con ella, quien estaba segura que no perdería contra él, algo que no terminó pasando como ella quiso, porque la venció 20 veces seguidas, Ella sabía que era mal en el juego, pues no podía resolver todo con probabilidades y cálculos, era por eso que no entendía las cosas que se relacionen con las emociones, así que quería entenderlas para estudiar psicología, Él se dio cuenta que ambas tenían muy en claro lo que querían, y le dijo que podía jugar con ella de vez en cuando, y ella la agradeció por eso de una forma tierna, Cuando Nariyuki por fin llegó a casa, la cual por cierto se caería con un sismo, al entrar encontró a sus dos hermanitos, a su hermana y a su madre, la especial era su hermana, Que bueno, se puso celosa al sentir el aroma de mujer suelas en su ropa, la mañana siguiente en la escuela, Fumino y Rizu buscaron a Nariyuki para decirle, que mantenga en secreto lo de ayer, Obvio sus compañeros de él se pusieron celosos, porque en tan solo unos días tenía la atención de esas dos, como también la atención de Uruka Takemoto, Que en una mañana, luego de chocar con él, le pidió la tarea de mañana para que la copiara, pues como ella quería seguir entrenando y no tenía tiempo, aparte asumía que él ya lo había hecho, Luego de su encuentro, Nariyuki fue a informarle al director, como iba el avance con las chicas, para luego este se enterara, que era amigo de Uruka desde la secundaria, Y como ella era la mejor atleta del club de natación, conocida también como la sirenita de vano y marfil, pero digamos que solo es buena en eso, en los estudios es todo lo opuesto, Así que ya que estaban hablando en las tutorías, le dijo él ahora que le enseñaré a Uruka también, él tuvo unas ganas de negarse, pero no pudo, así que ahora tenía más chamba, Y fue a verla en la piscina, lo que hizo que Uruka pensara que es un pervertido, pero bueno, no era para eso, sino que iba a decirle que iba a ser su tutor ahora, Como quería entrar a Otawa por recomendación deportiva, tipo para no estudiar y así, solo que no contaba que el examen venía inglés, Ella cambió de opinión sobre ir a esa universidad, pero como la recomendación VIP de él dependía de esto, y no iba a dejar que escape del estudio, Cuando le estuvo persiguiendo por la piscina, él cayó al agua y como no sabía nadar, Uruka lo salvó, y aprovechó eso para atraparla, Lo que llevó a que justo, por razones del timing, Fumino y Rizo lo encontraron en la piscina, y pensaran que se estaba aprovechando de Uruka, Quien las reconoció porque eran los genios de la escuela, y se enteró de ellas que Nariyuki era su tutor, Al saber eso, aceptó que él le enseñara, pero por otra razón, y su cambio de opinión se dio porque llegaron estas dos, Ese día Uruka al volver a casa, con el libro de notas de él, recordó que en la secundaria siempre le pedía prestado sus apuntes, Para copiar las tareas y todo lo debido al estudio, y como él se lo dejaba siempre, un día le encontró hablando con un amigo, Nariyuki notaba que ella sacrificó su tiempo y sus estudios para ser mejor nadando, así que era como una forma de apoyarla, Sabía entonces que él se esforzaba por los demás, pero haría que se esfuerce más por ella que nadie más, Cuando un profesor le dijo a Rizu que tenía que presentar una tarea para mañana, pues era la única que no lo había hecho, Pero el tema es que no sabía hacerlo porque era algo de redacción, y tuvo que ir a la casa de Nariyuki para que le enseñe, Y a cambio le trajo un Udon, justo ese día no había nadie, solo estaban ellos dos en casa, Uruka le envió a Rizu un mensaje para que venga a divertirse en el karaoke, Solo que bueno, digamos que no le gustaban esas cosas, y aparte necesitaba estudiar en la casa de Nariyuki, Cosa que al saberlo Uruka, dejó el karaoke para ir a la casa de él lo antes posible, Porque oh casualidad, ella también quería que le enseñe el curso de inglés, Pero al vaciar la mochila, no había nada para escribir dentro, y se notaba que no tenía intenciones de estudiar, Justo en ese momento, la luz en la casa se fue, y lo primero que no podía hacer, era que se lo hayan cortado, Porque este mes se había apagado el recibo de luz, luego los tres se dieron cuenta que el apagón era en toda la zona, Así que ahora lo único que les daba luz, eran las linternas de sus celulares, Los cuales se quedaron sin batería en ese momento, y Rizu se quería hacerla fuerte ante la oscuridad, Ocultando el miedo que tenía, aunque lo ocultaba tan mal que Nariyuki se dio cuenta, Porque estaba pegándose a él, lo que notó Uruka, y se le ocurrió abrazarlo en ese instante, Solo que lo único que hizo fue agarrarla de la camisa que tenía, Pues no tenía el valor de abrazarlo, porque si lo tuviera, ya se lo hubiera declarado en la secundaria, Nariyuki al notar que ambas tenían miedo, les hizo una vela improvisada con aluminio y aceite, Y era tan común hacer esto para él, pues con esto estudiaba cuando no tenía luz, Y le dijo a Uruka que siempre duraba como media hora prendida, Pero por culpa de ella que sopló fuerte al hablar, terminaron quejándose y sin luz de nuevo, Y mientras estaba todo oscuro, él intentó buscar el encendedor para prender la vela nuevamente, Pero terminó agarrando cosas que no debía, y lo peor fue que a las dos, Así cuando ya volvió la luz, lo habían tildado de pervertido otra vez, Y como ya había luz, podían terminar la redacción de Rizu, Solo que ella dijo que ya no hacía falta y se fue a su casa, La mañana siguiente, Nariyuki se enteró que ella pudo escribir la redacción sola, Y se la habían aceptado, le agradeció porque fue gracias a él que lo logró, Mientras una de las profesoras al saber que Rizu por fin escribió una redacción decente, Supo que al tutor le iba bien enseñando, Lo malo ahora era que tenía que ayudar a Uruka, La cual tenía una prueba de inglés la semana que viene, Donde tenía que memorizar 50 palabras, en inglés, Tú dirás pues que las memorice y ya está, son palabras, Pero ella tenía un déficit, y se le hacía difícil memorizar cosas, Lo peor es que ya se había sacado un cero en la prueba de inglés, Y si no aprobaba este no podrá ir al club, La única mala en inglés era ella, Porque Rizu y Fumino tenían buenas notas, Nariyuki entonces le explicó, Que tenía que tener paciencia al memorizar, Y le explicó como lo hacía, Cosa que solo le causó mucho más flojera hacerlo, Pero tuvo el apoyo de Fumino, De la cual ella notó que era la chica perfecta para un chico, Pensando que Nariyuki podía fijarse en ella, Aunque notó que en pechonalidad le podía ganar, Luego de haber estudiado todo el día, Uruka no pudo mejorar ni un poco, Y Fumino solo podía mantener lo último de esperanza en su cuerpo, Así que le pidió a Nariyuki que le enseñara que el inglés era divertido, Pero él dijo que las cosas al principio no lo eran, Recién se volvían divertidas cuando eras buena en ello, Uruka entendió eso porque le habló sobre cómo aprendió natación, Y se le ocurrió a él que podía practicar las palabras con su significado, Haciendo que ella las busque nadando, Así logró que ella memorice las 50 palabras, Luego de eso, Cuando estaban de camino a casa, Uruka le dijo a Nariyuki, Que no era para ella divertido estudiar, Pero con Rizu y Fumino se volvió un objetivo muy divertido, Y también era gracias a él porque estaba con ella, Pero lo dijo con mucha pena, Y solo pudo darle un regalo para agradecer lo de hoy, Él al verla divertirse con los demás, Pensó que ser tutor no era tan malo, Pasado eso, Un día el director citó de nuevo a Nariyuki, Para que logre que Rizu y Fumino, Superaran la puntuación media en los exámenes, Algo que el director le dijo que si no podía, Tendrían que cambiar sus aspiraciones, Pero este no iba a permitirlo, Después de todo lo que ha vivido con ellas, Y ahora sabe por qué luchan para mejorar, Entonces se decidió ayudarlas en los exámenes, Justo ellas aparecieron cuando él salió de la dirección, Y quisieron llamarlo, Pero escucharon lo que la profesora le dijo al director, Si Nariyuki no consiguió que ellas obtengan una nota mayor a la media, Tendrían que retirarlo de su puesto de tutor, Lo que las afectó cuando se reunieron a estudiar, Pero era muy común que cambien de tutor cuando terminaban los exámenes, Y Rizu pensaba que lo mismo pasaría ahora, Así fue como el domingo, Rizu le pidió que le ayudara a estudiar en su casa, Que por casa se refería al restaurante familiar, Donde estaba su padre, Y los recibió bien, Pero de la nada se puso sobre el protector, Amenazando a Nariyuki para que no le pongan un dedo encima a Rizu, La cual apareció para decirle a su padre, Que dejara de actuar así porque daba pena, Y como ella hoy no podía salir del trabajo, Le pidió a él que venga, A este le era curioso verla vestida así, Y cuando empezaron a estudiar, Él notó que estaba más motivada que de costumbre, Y este se conformaba que mejore sus notas, Sin obtener la recomendación VIP, Cuando terminaron de estudiar ese día, Ella por primera vez se sintió confiada de aprobar redacción, Y antes de que se fuera a él, Le preguntó que pasaría si reprobaba, Que volverían a repasar para mejorar en el siguiente examen, Como lo entendió, No hizo falta que siga tocando su cabeza como si fuera una niña, Y al llegar el día del examen, Rizu notó que la mitad del examen era sobre lo que estudió, Pero el resto eran otros temas, Y recordó que sus antiguos tutores, Querían que ella renuncie a su sueño, Para centrarse mejor en su especialidad, Pero Nariyuki fue el único que confió en ella, Así que no iba a rendirse, Y gracias a eso, Obtuvo 71 en el examen, Ahora la siguiente era Fumino, Con su examen de matemáticas, Ella decía estar lista y preparada, Pero estaba con una fiebre insana, Así que lo mejor sería pedir que pase el examen para otro día, Solo que si hacía eso, Le recortarían la nota y ya no sería sobre 100, Y si matemáticas ya le costaba, Peor sería si le bajan la nota, Y así no podrá llegar a la nota que esperan, Para que Nariyuki se quede como tutor, Una solución que dijo Uruka, Era que tome algo caliente y descanse, Pero eso solo funcionaba en ella, Así que le tuvieron que cuidar mientras le enseñaban, Y para eso Nariyuki fue a la casa de Fumino, Él solo porque Riso no iría al estar ocupada, Al llegar vio que su casa era demasiado lujosa, Y como le contó que no habría nadie, Entró sin avisar, Y cuando llegó a su cuarto, Entró a la habitación sin preguntar, Y vio a Uruka mojando la espalda de Fumino, Otra vez lo tildaron de pervertido, Aunque yo diría que es un tipo con momentos casuales, Ya cuando todo se calmó, Fumino se quedó en cama, Mientras Uruka sacaba sus habilidades culinarias en la cocina, Abstenganse de los chistes machistas, El tema es que cocinaba, Pero uff, Y él cuando la vio con delantal, Le dijo que parecía una esposa recién casada, Lo que hizo que ella se imaginara como la esposa de él, Y luego de comer, Fumino se levantó con menos fiebre, Y vio a Nariyuki revisando su libreta, Él notó que ella ya podía resolver los problemas del examen, Y era todo gracias a él, Le contó que antes veía las fórmulas como algo incomprensible, Pero gracias a que la ayudó, Ahora podía entender que tenía un motivo, Y le agradeció porque sentía que con él, Podría lograr su sueño, Cosa que lo avergonzó porque se había parado delante de él, Quien le dijo que se tapara porque no tenía donde mirar, Luego de eso, Ambas obtuvieron una nota mayor a la media, Y fueron a celebrar su logro de los parciales, Para después, En el vestidor del club de natación, Las amigas de Uruka se enteraron que todavía no se había declarado, Así que decidieron llevarla a un centro comercial, Para que compre una ropa más femenina, Y la obligaron a llevarse la puesta porque le quitaron su uniforme, A Uruka lo único que le asustaba, Era que Nariyuki la viera, Y adivinen que pasó, Se lo encontró en la calle, Lo único que le dijo a ella cuando lo vio, Era que venía a comprar un libro, Lo que empeoró la situación, Porque él le dijo que la acompañaría, En la librería ella recordó como por comentarios de sus amigos, Ella dejó de ver los vestidos, Y las cosas de chicas porque no eran propias de ella, Pero ahora que estaba al lado de Nariyuki, Y esta se la pegara porque le estaba mostrando un buen libro para aprender inglés, Además de que un niño dijo que parecían una pareja, Y ella se quedó pensando que quería seguir junto a él, Cuando salieron de la librería, Y estuvieron caminando un rato por la calle, Vieron un concurso de parejas, Donde el regalo era un traje que quería la hermana de Nariyuki, Y como Uruka vio que era en parejas, Lujaló él para que finjan ser una, La primera parte y la única, Era cargar a tu pareja por más tiempo, Donde ella imaginaba que seguro él pensaba que pesaba mucho, Mientras que él al verla, Criyuki solo estaba aguantando la vergüenza, Y decidió aguantar hasta que al final se ganara, Luego de eso como Nariyuki se disculpó porque la hizo llorar, A lo que ella reaccionó diciéndole que hoy lució como una princesa, Y le preguntó que tal le quedaba este vestido, Pero no dejó que responda porque ella estaba feliz con lo de hoy, Por otro lado, Su hermana se enojó cuando se enteró que su hermana participó en un concurso de cargar a la princesa, Ya que obvio participó con una chica, Luego de aquello, Fumino llegó a la escuela preocupada, Porque se dio cuenta que había engordado, No lo parece pero subió de peso, Y se preguntaba como es que había pasado eso, Y cuando llegó al salón, Uruka y Rizu le invitaron comida para que coman juntas, Después de aceptarles y comer un rato, Se dio cuenta que ese era el motivo, Así que les dijo a ellas que deberían reprimirse un poco, Porque si no engordarían, Lo que a Uruka no la alteraba, Porque ella no engordaba por mucho que comiera, Y a Rizu, Bueno, Se le iba todo al pecho, Pero Fumino decidió que ahora controlaría lo que come, Cuando justo Nariyuki trajo un pastel de queso que hizo su hermana, Y aunque le doliera rechazarlo, Lo hizo, Y se puso a estudiar para matar la tentación, Al día siguiente, Uruka trajo flanes deliciosos, Eran los mejores porque se acababan rápido, Y tenía para todos, Pero de nuevo Fumino lo rechazó, Lo mismo el día después de ese, Porque esta vez Rizu trajo un udon con anguila, Esto solo ocasionaba que Fumino se ponga peor, Y cuando pasaron 5 días seguía con el mismo peso, Hasta que Nariyuki notó que algo le pasaba, Y se enteró que se puso a dieta, Porque el estómago de ella sonó, Él entendió lo que le estaba pasando, Porque su hermana era igual con la dieta, Y por más que le dijo que no estaba engordando, Ella lo veía de otra forma, Como si todos la miraran y se rieran de ella, Este solo lo vio como algo exagerado, Y si o si quería que comiera algo, Antes que empeore su concentración con el estudio, Cuando de repente Fumino para que compruebe que sí estaba engordando, Le pidió que toque su estómago, Lo que él hizo, Y sintió como si estuviera haciendo algo malo, Lo peor fue que le dijo, Que era peligroso la sensación de su barriga, Solo que lo entendió mal y de vuelta a casa, Fumino pasó por una tienda para comprar lo que le hacía falta para la cena, La cosa es que fueron muchos dulces, Que según ella le hacía falta para estudiar, Y ahí él se dio cuenta cuál era el problema, Así que desde entonces, Le pidió que solo comiera una comida para la cena, Por otro lado, A Rizu le fue a buscar Sawako, La presidenta del club de ciencias, Quien la consideraba como su rival, Y por eso no permitiría que vaya a una universidad de humanidades, Pensó entonces que la culpa era de Nariyuki, De quien pensaba que era su novio, Pero no, Y la razón por la que estaba yendo a otra universidad, Pero ella se lo negó, Diciendo que el amor es ineficiente, Eso no aporta, Te hace sentir todo mal, Pero uff, Como me encantan los dramas románticos, La puta madre, Bueno, El tema con Rizu, Es que Sawako le preguntó que era él para ella, Le confirmó que él era más que un amigo, Refiriéndose que ahora era su profesor, Solo que no creyó tal cosa, Y lo que hizo, Fue seguirlo porque quería confirmar que eso era cierto, Así que fue al restaurante de Rizu, Donde ella y Nariyuki estaban estudiando, Para él era incómodo que esté al frente de ellos, Comiendo un plato de udon, Fue ahí cuando ella se le acercó, Para preguntarle cosas de parejas, Como a dónde llevaría a su novia, Cuántos hijos tendría, Ninguna de esas preguntas hizo que ninguno de ellos se inmutara, Menos a Rizu porque ella estaba concentrada en lo suyo, Sawako entonces pensó que él estaba tranquilo, Porque todavía no se acercaba a él, El cual creyó que preguntaba esas cosas, Porque seguro estaba volviéndose popular, Pero lo negó, Porque ni en pedo, Yo no la pongo hasta el matrimonio, Y además, Era la primera vez que hablaba, Solo que apenas se acercó un poco más, Confirmó en un 100% que estaba interesada, Como terminaron haciendo mucha bulla, Rizu los votó a ambos, Y fuera de lo que le aclaró a Sawako, Que solo era el tutor de Rizu, Así que se dio cuenta que entonces, Ella sí quería ir a la universidad de humanidades, Y él notó que como se preocupaba por ella, Era porque quería ser su amiga, Cosa que intentó negar cuando salió Rizu, Para ver si la tarea que había hecho estaba bien, Nariyuki se fijó que luego del parcial había mejorado su nota, Y Sawako vio que no estaba del todo equivocada, Porque cuando vio que Rizu se avergonzaba de que Nariyuki le toque el cabello, Y vieron sus apuntes que se puso a escribir números primos por lo nerviosa que estaba, Sabía que puede que le guste, Pero aceptó que fuera a otra universidad si era su decisión, Y antes de que Sawako se fuera, Nariyuki le dijo, Porque se dio cuenta que ella quería ser la amiga de Rizu, Que los lunes y miércoles estudiaban en la biblioteca, Pero como la Sundere que es, Dijo que tal vez se encuentren de casualidad, Aunque era obvio que lo haría Drede, La mañana siguiente, Uruka llegó con las justas, Y pasa que ese día había olvidado ponerse el brasier, Bueno no pasa nada, Solo estarán en clases y ya, Pues no, Porque ese día tenían una competencia, Y se enfrentarían en basquetbol, Contra el equipo donde estaba Nariyuki, De quien quería cuidarse para que no se dé cuenta que no usaba brasier, Cosa que este nunca se dio cuenta, Y el equipo de ella perdió la primera parte del partido, Como se sintió mal, Bueno eso pensó Nariyuki, Así que le animó diciendo que en el deporte ella siempre brillaba, Lo que funcionó para que en la segunda parte remontara, Pero a que costo, Al final del partido ella cayó encima de él, Y de todas las formas, Fue esta en como cayó, Bueno no pasa nada, Seguro él no se dio cuenta porque es hombre y no le sabe, Déjame decirte que si se dio cuenta, Y se lo dijo a ella, Añadiendo que no se preocupara, Ella solo quiso matarse después de escucharlo, Al pasar ese momento, Bueno para uno y malo para la otra, Se vino y no en la cara, El viaje a la montaña donde estudiaría, Y ahí Rizu empezó a ver demasiado a Nariyuki, Lo que Fumino se dio cuenta y le preguntó, Pero ella negó que lo hacía, Estuvo preguntándose por qué se iba a fijar en él más de lo necesario, Y mientras estudiaba, Lo vio de pura casualidad, Aunque se notaba que le interesaba, Pero no quería que le acusen de que la veía, Aparte que sigue negando que lo observaba, Y sería peor si le regalaba un borrador, Cuando lo vio que ya no podía usar el suyo, Al creer que estaría mal hacerlo, Fumino se lo hizo, Y al recibirlo como se cayó, Uruka se dio cuenta de eso, Y se lo alcanzó, Pero él estaba avergonzada de verla desde abajo, Y cuando ya le tocó la mano, Solo la mano, Se puso toda avergonzada, Mientras que Rizu solo pensaba que era una tonta por sobrepensar, Y luego como ella estuvo en una máquina expendedora, Sin poder presionar el botón del producto que quería, Se encontró con Nariyuki, Que novio la ayudó, Pero ella no quería ni verlo, Y le dijo sin pensarlo, Que no le concernía como iban los estudios, Cosa que no tenía sentido porque era su tutor, Este solo pensó que se había vuelto rebelde, Solo que ni ella sabía por qué actuaba así, Y quería disculparse de alguna forma, Así que cuando fue a las montañas, Justo vio la planta llamada Udo, Que él quería llevarse para sus hermanos, Y dijo con esto si la hago, Estuvo recogiendo varias que perdió la noción del tiempo, Y al acabar había empezado a llover, Así que iba a volver de regreso al campamento, Pero no sabía por dónde había venido, La que notó su ausencia fue Sawako, Quien le preguntó a Nariyuki si la había visto, Este recordaba que fue a las montañas para tomar un poco de aire, Y como se preocupó, Tuvo que ir a buscarla, Ella seguía atrapada bajo la lluvia sin saber a dónde ir, Por eso esperaba que mañana la busquen, Y se imaginó que quien vendría sería Nariyuki, Lo que no tenía lógica para ella porque pensó en él, Hasta que su idea se volvió realidad, Y le dijo cómo la había encontrado, Siguiendo los rastros del juego de cartas que jugaban, Al preguntarle qué hacía aquí, Vio que ella había recogido mucho Udo, Y creyó que también le gustaba esa planta, Pero nada que ver porque la verdad, Es que lo había recolectado para él, A quien se las ofreció y era algo que lo hizo feliz, Solo que ahora tenían que volver, El asunto fue que ella tenía que bajar una pequeña pendiente, Lo cual le dijo que no le daba miedo, Pero al hacerlo, Pasó lo que no esperaba ninguno de los dos, Y por accidente se besaron, Al día siguiente, El castigo por salir solos, Fue limpiar el baño de las mujeres, Donde como estaban los dos solos, Fue incómodo para ambos recordar cómo fue que se besaron, Que por cierto, No fue cualquier beso, Sino el primero para los dos, Ella solo intentó evitar verlo, Cuando justo, Como estaban en el baño, Las chicas habían venido para tomar un baño, Lo que no tenía lógica, Porque Nariyuki le encargó a Rizu, Que colgara el letreo de que estaban limpiendo, Y si lo colgó, Pero en su cuello, Un genio opera a otro nivel, El problema fue que ahora las chicas estaban listas para usar los baños, Donde casualmente estaba Nariyuki, Bueno no hay problema dijo Rizu, Él se esconde en el sauna, Mientras le explica a las chicas lo que pasa, Y se irían sin problemas, Esto es lo que pensaba él, Era decirles que no entren al sauna, Los genios operan a otro nivel, Se los dije, Se armó tremendo problemón, Porque uno, No le hicieron mucho caso a Rizu, E igual entraron al sauna, Así que él tuvo que esconderse, Lo segundo es que Uruka, Fumino y Rizu entraron al sauna, Y por lo menos Uruka no aguantó el calor y salió, Pero Fumino sí o sí quería quedarse, Para no perder contra Rizu, En quien aguanta más, Lo bueno es que Sawako había intuido que él estaba en los baños, Porque casualmente encontró su ropa, Y les dijo a las chicas que habría una lluvia de estrellas, Eso por lo menos ayudó a que tenga el paso libre para salir, Pero justo cuando pasó a los vestidores, Se cruzó con Uruka, Y lo peor es que a ella se le cayó la toalla, Cualquier mujer en un anime hubiera dicho, Ay no, ¿Qué haces aquí? Sos un pervertido, Pero ella solo se tapó y entró a los baños, Debió ser muy duro el trauma, Pues no, Y ella imaginó que estaba muy enamorada, Que empezó a ver alucinaciones de él, Luego de lo que pasó, Al día siguiente Rizu lo buscó, Pues le quería pedir disculpas por todo lo que ocasionó, Y sobre el beso, Para ella solo fue un simple accidente de contacto, Como si fuera algo muy normal que pase, Aparte de eso, Le preguntó si vio algo en los baños, Y según él no, Aunque se había visto algo, Pasado el campamento, La profesora Mafuyu le pidió explicaciones a Nariyuki, Sobre el por qué besó a Rizu, Si su labor era solo hacer de tutor, La que estaba escuchando lo que hablaban, O bueno, Más o menos, Quien como pensó que lo acusaban por acoso, Lo retirarían de su cargo de tutor, Así que intervino, Y en lugar de ayudar, Empeoró las cosas, Diciendo que la había tocado en la barriga, O la había visto sin ropa, Pero todo fue culpa de ella, La siguiente que intervino fue Rizu, Quien negó sobre que se escondió en el baño de mujeres a propósito, Y cosa que tampoco ayudaba en su defensa, Mucho menos lo de Uruka, Quien dijo que se había tirado sobre ella en la piscina, Lo que hizo que se viera mucho más pervertido, Y al final no pasó nada, Él seguiría con su labor de tutor, Pero Mafuyu le dijo que ellas no necesitaban de uno, Las dos eran chicas con talento, Que no deberían desperdiciar sus vidas en otras cosas, Más que en desarrollar en lo que eran buenas, Pues le recordaba como había sido ella, No quería que tengan una vida llena de desdicha, Ahí fue cuando Nariyuki supo que se preocupaba por ellas, Y como sabía que besó por accidente a Rizu, Bueno eso es porque ella misma fue a buscarla a la montaña, Y justo los vio, Pero no quería que sepan que estaba preocupada por su futuro, Era como una sundere, Y por lo menos no le diría nada al director sobre lo que hizo, Al cual le fue a ver, Y como todo iba bien con las chicas, Era algo que a Nariyuki le alegraba, Y como estaba muy feliz, Kobayashi, El amigo de Nariyuki, Pensó que estaba enamorada de una de las chicas a la que enseñaba, O es que acaso había besado a una de ellas, A lo que este respondió que había sido un accidente, Al escucharlo el otro amigo de él, Salió corriendo diciendo que era un traidor, Y que también deseaba besar a una chica, Lo que terminó escuchando a Uruka, La cual al Nariyuki enseñarle inglés ese día, Ella le preguntó si había besado a alguien, Pensando que no había forma que sea verdad, Pero al ver su reacción, Ella solo fingió estar feliz por él, Y se fue mintiendo con que hoy tenía club, Se llegó a encontrar con Fumino, A quien le fue raro verla, Porque hoy tenía clase con Nariyuki, Y bueno, Uruka aprovechó para explicarle, O mejor dicho, Contarle que a una amiga suya le gustaba un chico, Solo que ahora creía que tenía novia, Claro, A una amiga le pasó eso, Solo que Fumino preguntó cómo era el chico, Ella le empezó a describir que se conocían desde la secundaria, Él apoyaba con su club y le enseñaba inglés, Fumino claro que se dio cuenta que hablaba de ella y Nariyuki, Pero igual le dio el consejo haciendo como que no sabía, Y que su disca amiga puede seguir enamorada de él, Porque no sabía si era verdad que tenía novia, Con eso se sintió mucho mejor, Y cuando llegó Rizu para hablar con ellas, Los demás en la escuela empezaron a hablar de los rumores sobre Nariyuki, De que había besado a alguien, Quizás ya tenía novia, O mucho más seguro que ya tenía hijos, Lo que afectó mucho a Uruka, Así que solo se fue a casa, Mientras que Rizu se alteró demasiado con los rumores sobre el beso, Fumino al verla, Creió que ella era la chica con la que Nariyuki se dio un beso, Pero no había forma según ella, Hasta que llegó el día de los exámenes, Y las notas de Uruka y Rizu habían bajado, Entonces confirmó que ambas estaban interesadas en él, El cual quiso preguntarle a Fumino si sabía por qué habían bajado sus notas, Ella no sabía si decirle, Así que solo le respondió que era un problema de chicas, Que hablando de ellas, Uruka estaba sin saber qué hacer, Porque quería saber si a alguien le gustaba a él, Pero no sabía cómo y sus amigas la ayudaron, Pero con algo diferente, Hacer que él se enamore de ella a la fuerza, Mientras que este al pensar que seguro a estas dos les gustaba a alguien, Él debería dejarle su espacio, Y justo es lo que iba a hacer, Pero justo Uruka lo buscó para preguntarle si podían ir a casa juntos, Lo raro fue que ella estaba con dos botones desabrochados de la camisa, Y la falda recortada, Todo para hacer que él se enamore, Lo que no funcionó, Solo hizo que él se siente incómodo de estar cerca, Pero no rechazó lo de ir juntos, Y en todo el camino estuvieron evitando pegarse, Hasta que llegaron a un santuario, Donde leyeron que podían tener suerte en el estudio y en el amor, A cada uno le interesó algo diferente, Nari Yuuki deseaba suerte con sus estudios, Y Uruka tener suerte en el amor, Cuando para mala suerte de ambos, Quedaron estrapados por la lluvia en ese santuario, Ahí fue que ella le contó que había deseado suerte con la persona que le gustaba, Y luego de decirlo, Fingió que estaba dormida porque así le dijeron sus amigas que lo conquistaría, Pero este solo respetó su espacio, Mientras que ella imaginó como empezaba a lamerle el cuerpo, Pero no eran más que unos gatos, Ella luego perdió la confianza en que puede enamorarlo, Pero cuando bajaban las escaleras, Él no podía evitar verla, Y dijo que estaba muy desprotegida de esa manera, Así que al oírlo, Se apegó a él, Preguntando si se le había acelerado el corazón, Cosa que obvio si pasó porque estaba muy cerca, Y le dijo que esa ropa solo debía usarla con la persona que le gusta, Lo que ella aceptó que haría, Viéndolo muy feliz, Sin saber en lo más mínimo que era él, Luego de aquello, Nari Yuuki estuvo varios días reuniéndose con Fumino, Para que le enseñe cosas sobre las mujeres, ¿Quieres entender a las mujeres? Entonces yo seré tu maestro, Tal cual, El problema es que un día ella se tropezó, Y él la atrapó para que no se caiga, Lo que hizo que Rizu que los había encontrado a solas, Se pusiera como una chica celosa, Y quiso marcar su territorio, Abrazando a Nari Yuuki, Así que Fumino le dijo a él, Que debería usar la regla 2 que le enseñó, Sugiriendo que la lleve de la mano a su salón, Al menos con eso, Fumino sintió que así Rizu no se enojaría con ella, Y cuando vio que luego estaba hablando con Nari Yuuki, Pensó que le estaba contando sobre lo que pasó, Así que quiso solucionar esto, Empujándolo para que abrace a Rizu, Solo que su plan no salió como pensaba, Porque él terminó cayendo en la pechonalidad de esta, Y ahora sí que Rizu estaba enojada, Ya que antes la había mirado mal, Porque sus lentes habían malogrado por la culpa de su padre, Y ahora llevaba uno con menos medida, Después de eso, Un día que Nari Yuuki iba a casa, Y la profesora Mafuyu que estaba cerca, Lo alcanzó y en consecuencia se dobló el tobillo, Así que él tuvo que llevarla a su departamento, Que bueno, no pasa nada, La dejaba y se iba, Solo que como escuchó que se había caído, Entró para ver, Y se dio cuenta que la profesora era muy desordenada, Y por ayudarla ya la dejó pasar para que le diera un té, Pero antes se cambiaría, Él pensaba que usaría una ropa casual, Pero se había puesto la ropa de la escuela, Y bueno, No lo ocultaba porque ya para qué lo haría, Pues él ya vio cómo vive, Y en compensación por ayudarla, Le enseñó algo de historia, Unas clases particulares nunca vienen mal, ¿No? Y como ya habían pasado dos horas, Él estuvo tan tranquilo que ni lo notó, Y por accidente encontró un brasier de su profesora, Cosa que puso las cosas un poco incómodas para ella, Y él no aguantó más, Y en un arrebato, Le pidió que pueda limpiar su departamento, ¿Qué pensabas? ¿Que se le iba a lanzar a la profesora? Aquí no hacen esas marranadas, Por favor, Cosa que Mafuyu pensó que le propondría, Y bueno, Para olvidar eso, Se pusieron a limpiar, Y en medio de eso, Nariyuki encontró los trofeos que ella ganó en su adolescencia, Que era algo de lo que no estaba orgullosa, Porque para ella era como si hubiera perdido ese valioso tiempo, Pues en el patinaje, Solo se competían desde los 17 hasta los 27 años, Así que aún guardaba sus trofeos como símbolo de arrepentimiento, Y le preguntó a él que opinaba de esto, Él sabía que era difícil hacer algo en lo que no eres talentoso, Pero no iba a rendirse con Fumino y Rizu, Ya que como su tutor lucharía hasta poder verlas felices, Era muy diferente a su pensamiento, Ella apoyaba el talento, Y él en competencia, Y bueno, Ella acabó la disque visita en la casa de la profe, Cuando se despedía le preguntó, Si no era un problema que invitó a un hombre a su casa, De hecho ella dijo que no lo era, Porque aún le faltaban 10 años más, Aunque cuando él ya no estaba, La verdad era que sí, Estuvo nerviosa, Pero bueno, Al menos ahora su casa está limpia, Al volver al colegio, Nariyuki le contó a Fumino sobre lo que pasó ayer, Fue a la casa de la profe Mafuyu, Y había entrado y todo, O sea, En la casa, No en la profesora, Lo que ella vio como algo peligroso, Si Rizu o Uruka se enteran de eso, Así que le advirtió que no debería contárselo a nadie más, Y mucho menos a esas dos, Pero ella no tomó en cuenta, Que cuando lo llevó a un árbol para decirle eso, Que alguien los había visto, Y ahora un grupo de chicas creía que estaba saliendo con él, Además que lo llevó a un lugar donde las parejas se reúnen, Así que intentó evitar que circunen los rumores, Estaba haciéndolo bien, Pero justo llegó Nariyuki, Para recogerla del salón, Porque hoy estarían solos, Además le preguntaron a él, Si tenía algún tipo de relación con ella, Él refiriéndose a su relación tutor-estudiante, Les respondió que sí, Al final todo empeoró por culpa de él, Y ahora Fumino estaba preocupada de que sus compañeras esparzan los rumores, Llega hasta los oídos de Rizu o Uruka, Lo que no estaba enterada, Es que luego de que se fuera a la biblioteca con Nariyuki, Las compañeras de su salón quisieron comprobar, Que él sea un buen novio para ella, Pues la consideraban como el tesoro de su clase, Y fue un grupo de chicas a vigilarlos en la biblioteca, Como dije, Fumino no sabía nada de eso, Pero quería dejar de pensar en los rumores, Porque no quería decepcionar a Nariyuki, Y decidió no pensar en eso, Así que se centró demasiado en sus prácticas de matemática, Que las chicas que fueron a espiar, También se pusieron a estudiar, Porque vieron que no era lo que pensaban ellos, Fumino se concentró tanto, Que olvidó que seguro los rumores, Ya se habían propagado como el COVID, Pero cuando se encontró con Kashima, La que lideraba el grupo de los rumores, Esta les deseó suerte con los estudios, Porque sabía que entre ellos había una confianza mayor, Que la de una pareja normal, Y como los rumores ya eran agua pasada, Fumino se lo contó a él, Quien ni cuenta se dio lo que pasó, Bueno, los hombres solo pensamos en Terrenators, ¿Qué te puedo decir? La cosa era que de broma le dijo a él, ¿Qué tal si salía? Y algo que se lo tomaron en serio, Pero era bait, Ella no podía enamorarse del chico al que aman sus amigas, Ya cuando pasó eso, Nariyuki había conseguido tener un celular, Pero como si era pobre, Pues su madre tuvo una suerte con una lotería, Y ahora tenía uno que compartía con su familia, Podría usar aplicaciones para que lo ayuden a estudiar, Como el diccionario, El único problema es que no se le daba bien la tecnología, Algo que Uruka vio como tierno, Y le enseñó a buscar las cosas que necesitaba en el navegador, Justo ella encontró un dato curioso, Resulta que estudiar en el baño es muy conveniente para aprender, Y justo eso hizo él ese día, Pasa que había algo que no entendía, E iba a usar su celular para buscarlo, Solo que envió como mensaje de lo que quería buscar, A Fumino, La cual pensó que chatear con un chico, Mientras estaba en la bañera era incómodo, Y de la nada se acordó con el sujeto en la escuela, Lo que hizo que pensara que estaba traicionando a sus amigas, Por otro lado, Neriyuki siguió con su búsqueda, Solo que ahora por accidente llamó a Rizu, Y la persona que contestó fue su papá, Quien peor persona para que te conteste la llamada, Y aparte el viejo de ella era muy sobreprotector, Así que estuvo hablando con él, Hasta que Rizu se dio cuenta, Y cuando habló con ella, Se enteró que también se estaba bañando, Al principio a ella no le incomodó, Pero después se hizo la idea de que era como si estuvieran en el mismo baño, Luego de eso, Él siguió buscando lo que quería, Y usó el buscador de voz, No sé cómo, Pero terminó llamando Uruka, Quien también se estaba bañando, Wow, Ahora todos se bañan a la misma hora, Te parece una secta esto, Con ella pasó algo diferente, Por accidente activó la videollamada en lugar del altavoz, Y Nariyuki le terminó viendo hasta el alma, Lo que llevó luego, A que por error se le cayera el celular a la bañera, Así que al día siguiente le estaba lamentándose, De que tuviera que llevar el celular a reparar, Y Uruka estaba avergonzada porque él la vio como se bañaba, Pasado algunos días, Los estudios seguían, Y Uruka había mejorado en el inglés, Ahora solo tenía que prepararse para el torneo que era en un mes, Y recibiendo el apoyo de Nariyuki, De recuperar el tiempo que perdía por estudiar más, Lo que hizo que estuviera cansada, Y en lugar de dormir ese día, Ella decidió esforzarse más con los estudios, Porque no quería preocupar a Nariyuki, Eso hizo que al día siguiente estuviera cansada, Y no solo eso, Se desmayó en el pasillo de la escuela, Y él terminó viéndola, Así que se la llevó a la enfermería, Mientras estaba inconsciente, Ahí él se dio cuenta, Que ella se estaba esforzando demasiado con el estudio y el club, Al punto de quedar agotada, Y pensó que el chico que le gustaba era afortunado, Pues hasta ahora no sabía que era él, Digo hasta ahora, Porque luego ella estando inconsciente lo agarró, Y le dijo su nombre y algo más, Como todavía no lo soltaba, Él decidió esconderse debajo de la cama para que no lo vea, Solo que por quedarse, Escuchó que las chicas decían que a Uruka le gustaba él, Ya saben, Es un hombre que no se dio cuenta de las señales, El día a día, Eso solo ocasionó que ahora, Él tenga vergüenza cuando ella se acercaba mucho, Y cuando le limpió el sangrado de la nariz que tuvo, Porque como estaba muy concentrado que ahora le gustaba Uruka, No sabía cómo reaccionar, Y lo mismo le pasaba cuando intentaba enseñarle, Ella se acercó mucho y como que a él le ponía nervioso, Mientras que Fumino al enterarse de la recaída de Uruka, Le dijo a Nariyuki que la acompañe a casa, Así de camino, Ella le quiso agradecer por ayudarla cuando se desmayó, Y lo llevó a un hotel, Eso fue solo lo que pensó él, Pero la verdad fue que solo lo invitó a comer ramen, Y mientras comían, Vio como ella comía, Y le pareció demasiado erótico, Al continuar caminando, Ella le preguntó si no le gustaba a alguien, Aquí la cosa se prende, Porque él respondió que no pensaría en eso hasta que acaben los exámenes, Lo que claro, Una chica enamorada le escuchara eso y iría con paciencia, Pero ella actuó como si nada, Así que él se dejó llevar, Y por accidente le preguntó si el chico que le gustaba era él, Pero ella lo negó, Diciendo que no había forma que eso sea cierto, Él como se lo creyó, Ahora se podía centrar en sus estudios, Pero quiso saber quién era la persona que le gustaba, Ella por otro lado, Lo negó porque le daba miedo perder lo que ahora tenían como amigos, Al menos así seguiría hasta que terminen los exámenes, Pasado lo de Uruka, Nariyuki un día encontró a la profesora Mafuyo fuera de su departamento, Él iba a ignorarle y seguir con su camino, Pero ella lo sujetó porque tenía un pequeño problema, En su departamento como todo estaba hecho un desastre, Otra vez, Apareció una bestia infernal que despierta el miedo en la población, Lo siento es que si no lo digo así no da miedo, Solo era una cucaracha que estuvo molestando a Mafuyo, Así que lo trajo para que la mate, Pero como ella tenía miedo, No se despegó de Nariyuki y al final la cucaracha se escondió, Pero terminó limpiando de nuevo el departamento, Solo que Mafuyo no lo dejó ir, Pues como la cucaracha se escondió, Tenía miedo de que vuelva a aparecer, Y si se quedaba podía pedirle cualquier cosa, Y sí, Le pidió lo que estás pensando, Eh, Eh, Sí, Fue una sesión de estudio, En la cual duró hasta la noche, Y como a él le había dado hambre, Ella lo invitó a comer porque ya había pedido un delivery, Y justo este llegó, Nariyuki fue a recibirlo, Sin imaginar que la repartidora sería Rizu, Que no entendía por qué estaba en la casa de la profesora a esa hora, Y mientras comían, Aunque Rizu debería estar trabajando, Pero bueno, Se quedó para recibir una explicación de por qué estaba ahí, El problema era que Mafuyo no quería que lo diga, Así que se le ocurrió, Aprovechando de que ambas estaban acá, En intentar que se reconcilien, Y qué mejor forma con el juego de cartas que tenía Rizu, Estuvieron jugando ambas por un buen rato, Y Mafuyo la había ganado como 30 veces seguidas, Así que el ambiente amistoso que quería lograr él, No se hizo realidad, Y luego de que la profesora fuera a preparar algo de café, Nariyuki aprovechó para decirle a Rizu, Que se preocupaba por ella, Y quería que le vaya bien, Pero cuando le dijo que se refería a Mafuyo, Obvio se enojó porque pensaba que la profesora era más importante para él, Cuando en eso la profe gritó por ayuda, Y era que otra vez había aparecido la cucaracha, Y tal como la primera vez, Ella se apegó a Nariyuki, Y como Rizu los vio, Se puso algo celosa, Solo que cuando vio a la cucaracha, Como toda hija del dueño de un restaurante, La mató como de costumbre, Y al final de todo parece que había terminado en una reconciliación, Pero tuvieron que empezar a pelear en el último momento, Aunque ya de camino, Rizu le dijo a Nariyuki, Que no tenía idea que la profe Mafuyo tuviera alguna debilidad, Así que gracias a él pudo saberlo, Y le preguntó si una cucaracha apareciera en su casa, Él vendría a ayudarla, Y como no entendió que es lo que quería decir, Que no, Que ella es muy capaz de matarla, Cosa que obvio la enojó, Ya cuando pasó eso, La madre de Nariyuki tuvo una fiebre insana de 42 grados, Y tuvo que tomarse el día en el trabajo, Solo que su hijo, Le propuso él en su lugar para hacer su chamba, La cual no sabía él, Que era una tienda de lencería para mujeres, Y tuvo que hablar con la dueña, Decirle que él trabajaría hoy en lugar de su madre, Y para que no pase vergüenza, Porque un chico en una tienda como esa, Fácil te verían como un pervertido, Degenerado, El pajín del año, Por eso le dio el disfraz de Hanako, La mascota de la tienda, Además que con el traje no podría hablar, Con lo que no contaba, Era que la jefa tendría que salir, Porque, O a su hija también le dio fiebre, Como se quedó solo, Estaba pensando en escapar y dejar la tienda, Porque era imposible que él se encargue solo, Y las cosas se empeoraron aún más, Cuando llegaron Uruke y Rizu, Esta última quería comprar un nuevo brasier, Y como él era el único en la tienda, Uruke le pidió que le saque la talla a su amiga, Pensando que ella era la dueña, Y tuvo que hacerlo porque no pudo quitarse el traje, Para explicarles que era él, Y cuando lo hizo, La medida que tenía Rizu era de 91 centímetros, No sé si es demasiado para una estudiante de preparatoria, Después Uruke le preguntó, ¿Cuál de los dos modelos de lencería le gustaría un chico? Y él tuvo que elegirla basado en sus propios gustos, Cuando terminó de atenderlas, Creyó que sus problemas habían acabado, Pero la profe Mafuyu que también había venido a esa tienda, Le pidió ayuda para sacarse un brasier que se había probado, Y como le quedaba pequeño, No tuvo muchas opciones porque fue arrastrado al probador, Y aunque se demoró un poco haciéndolo, La ayudó con eso, Solo que al final como ella ya estaba con el brasier suelto, Se le terminó cayendo, Y sí, Él lo vio todo, Al pasar esto, Nada podía sorprenderlo, Y por mofarse solo, Llegó Fumino, Quien no había venido con Uruke y Rizu, Porque sería muy doloroso comprarle lencería de su talla, Y como ahora estaba emocionada, Se probaría tallas que no eran la suya, Como la B, O la C con mucha fe, Porque ella era de copa A, Al entrar a los probadores, La jefa había regresado, Y para cuando estaba sacándole el traje a Nariyuki, Fumino salió del probador y lo vio, Ahí ella reflexionó, Dios ha muerto, Pues había enterado que tenía la copa más pequeña de toda la tienda, Pasado ese terrible suceso, Nariyuki recibió una beca para una academia, Donde él se puso como objetivo, Mejorar más sus notas y así iba a ser, En ese lugar conoció a Sumi, Una chica que él pensaba que era de la secundaria, Pero cuando vio su carnet de estudiante, Ella era mucho mayor que él, Al cual le dijo que sea mucho más respetuoso cuando hable, Sin embargo era amable con él, Pasándole los apuntes de las clases, Al terminar ese día en la academia, Nariyuki había salido sin poder despedirse a Sumi, Pues ella salió mucho más rápido que él, Quien ahora no sabía a dónde ir, Porque nunca había visitado esta zona, Y terminó siendo llevado por unos señores, A un lugar muy normal en Japón, Un maid café, Donde como se dio cuenta que tendría que pagar, Iba a irse en ese momento, Pero se cruzó con a Sumi, A la cual reconoció como a Sumi, Así que le explicó a él, Que trabajaba acá como maid, Y era la más popular de ellas, Aparte era muy querida en este local, Y ganaba dinero para pagar la academia, Pues su objetivo era estudiar medicina, Y como a este lugar le convenía para estudiar, Cuando no había muchos clientes, Seguía trabajando aquí, Una vez le contó todo, Le pidió que se vaya, Y cuando estaba por hacerlo, Por accidente vio las notas de ciencias de ella, Y como la había descubierto, Pensaba que él se burlaría, Porque con esas notas, No podría ingresar a medicina, Pero no lo hizo, Por el contrario, Le ayudó para que entienda mejor, Lo que se le hacía difícil, Y como sus compañeros del trabajo, Vieron que ayudaba a Sumi, Le pidieron que vuelva de nuevo, Cuando ya no haya gente, Y es que vieron que así, Ella podría estudiar mejor, Pues no querían que se fuera, La maid más popular del local, Ella decía no necesitar la ayuda de un menor, Pero varios días después, Siguió estudiando con Arijuki, Y cada vez que se llenaba el local, Ella se ponía a trabajar, Fingiendo una personalidad agradable, Una habilidad femenina muy eficiente en estos casos, Lo malo es que ese mismo día, Como él se olvidó su tarjeta de identificación, A Sumi se lo alcanzó, Y justo él se había encontrado con un señor, Que no era cualquier señor, Era el padre de ella, El cual le preguntó que hacía vestida así, Y se tomaron el tiempo de ir a la humilde casa de Asumi, Donde aparte estaba la clínica de su padre, Porque resulta que era un doctor, Solo que no le iba bien con el negocio, Y ahí le preguntó, Si estaba trabajando en un lugar de mala reputación, Como no sabía qué decir, Se inventó un motivo muy lógico y que tiene sentido, Que Arijuki era su novio, Y tenía el fetiche de verla así, Esto obvio enojó a su padre, Y la razón que le dio Arijuki para enamorarse de ella, Porque no quiso que se entere que estaba trabajando en un make cafe, Era que le gustaba como se esforzaba para estudiar medicina, Lo que hizo que su padre le dijera, Que no tenía que perder el tiempo con algo que no era para ella, Pues daba por hecho que si era mala en ciencias, Se le sería imposible ingresar, Pero a todo esto, Arijuki le dijo, Que no era posible saber si uno se irá sin dominar algo, Porque para medicina habían otras siete materias distintas, Lo que era difícil, Era ir en contra de la gente que no te apoya, Sin embargo, Él creía que ella sí podría lograrlo, Así que la apoyaría todo el tiempo que pueda, Lo que hizo que el padre de ella ponga una mala cara, Pero le dijo a él que no lo llame señor, Sino papá, Con eso, Por lo menos, Asumi consiguió más tiempo para seguir preparándose, Y como lo de ser novio será falso, Promeó un poco con eso, Hasta que le agradeció por apoyarla en este momento, Luego de aquello, Asumi conoció al harem de Nariyuki, Digo a las chicas a las que enseñaba, Las cuales se escribieron en la misma academia donde estaba él, Porque no querían depender mucho de él, Bueno, al menos se vio que estaban muy motivadas, Y que ella pronto no lo necesitaría, Pero en los descansos, Una por una fueron a pedirle ayuda, Pues en la academia acababan muy rápido los temas, Y él les explicó que era normal, Y también le había pasado lo mismo, Mientras que Asumi les dio consejos para poder estudiar por su cuenta, Y esas tres la vieron como alguien increíble, Cuando cada uno se iría a casa, Justo empezó a llover, Y Asumi los llevó a todos, Sí, a todos, A su casa, Donde como estaban con la ropa mojada, Nariyuki pudo verles el brasier, Y el que recordó fue el de Uruka, Porque él mismo la había ayudado a elegirlo, Al terminar de secarse, Fumino, Quien fue a agradecer por las toallas al padre de Asumi, Se enteró de este, Que supuestamente su hija y Nariyuki eran novios, Así que lo consultó con él, No sin antes darle tremendo estate quieto, No sentía nada especial por él, Pero ya que hacía esa pregunta, Quizás Fumino si estaba interesada en Nariyuki, Cosa que le avergonzó, Pero al final lo negó, Y si era así, Era mucho mejor para ella, Luego de ese mismo día, En el trabajo de Asumi, Ella le preguntó a Nariyuki, Cual de las tres le interesaba, Él solo dijo que no tenía tiempo para enamorarse, Y justo le preguntó que haría cuando terminen los exámenes, Una pregunta que lo dejó pensando, Así que jugó de nuevo con sus pensamientos, Diciéndole si quería saber que es lo que sentía por él, Pero claro, Todo fue un juego para molestarlo, Pasando a otro día, Por la noche, Unos hombres querían pasar más tiempo con la profesora Mafuyu, De quien creían que seguro tenía un novio por lo misteriosa que era, Y aparte seguro su casa era una de esas lujosas, Donde tienes todo ordenado, Pero no puede estar más fuera de la realidad, Al menos por el lado de que algunos profesores no cobran bien, Bueno, Eso es en Latam, Volviendo con ella, Estaba de camino a casa cuando vio a Nariyuki, Estaba en esta zona muy insana de la ciudad, Para que te hagas una idea, Era donde los adultos se vienen a divertir, Y como se preocupó, Le preguntó que hacía aquí, Pues si lo veían, Podía perder la recomendación VIP, Justo en ese momento, Asumi apareció y reconoció a la profesora Mafuyu, Porque ella también había sido su profesora en la preparatoria, Y como se enteró la profe que trabajaba en un make cafe, Le ordenó de una, O sea, Ni chance le dio para que sepa por qué trabajaba ahí, Ordenó que deje este lugar, Pero como ya no era su profesora, Asumi no iba a hacerle caso, Y explicó que Nariyuki no hacía nada malo en este lugar, Así que podía quedarse a estudiar, Cosa que Mafuyu no permitiría, Y estuvieron en un tiraya floja con él, Cuando de repente, Por un comentario de Asumi, De que estaba celosa de que él se quede, Lo soltó y tuvo un pequeño accidente, Donde rompió algunos platos, Nada grave, El problema fue que por su culpa, Una mate se lesionó la pierna, Y como había el problema de que no puedan atender a todos los clientes, La profesora Mafuyu se hizo responsable, Y tomó el puesto de mate, Pero antes de atender clientes, Tenía que practicar para recibir a un cliente como si fuera su amo, Asumi puso a Nariyuki como sujeto de pruebas, Vaya que si le costó demasiado decir, Bienvenido amo, Pero cuando lo hizo, Ni el prota aguantó la forma en como le salió, Aunque la práctica fue para nada, Porque Asumi no permitiría que atienda a los clientes en su primer día, Y la mandó a hacer lo básico, Trapear y lavar los platos, Algo mucho más sencillo, Al menos Mafuyu tenía confianza en ella, Pero Nariyuki estaba preocupado, Porque sabía cómo era ella de desordenada, Pero según la profe, Esto era facilito, Lo que le dio un poco de tranquilidad a él, Hasta que se le cayó el agua con el que iba a trapear, A los camareros le pareció que era perfecta, Pero para el papel de sirvienta torpe, Y él tuvo que soportearla en su trabajo, A ella no le gustó, Pues había sido su error, Pero él le dijo, Que los demás estaban para complementar nuestros errores, Desde ese día lo vio como un chico muy curioso, Porque siempre apoyaba a los demás, Cuando terminó el primer día de laburo para ella, Asumi le contó a Nariyuki, Que cuando estaba en la escuela, Mafuyu también se opuso a que estudie medicina, Porque ya saben, Tenía bajas notas en ciencias, Pero gracias a ella, Siguió insistiendo por estudiar esa carrera, Y mientras comían, Que no lo reportaría la próxima vez, Si se iba a casa antes de las 9, Justo luego de decirlo, Se había emborrachado con un solo sorbo de alcohol, Que le dieron, Y cuando Nariyuki la estuvo llevando en su espalda, Hasta su casa, Ella le dijo sin estar consciente completamente, Que se esforzaba mucho por los demás, Y eso lo hacía un buen chico, Gracias a él, Las demás seguían esforzándose, Empezó a lojear todo, Hasta la forma en cómo respira, Y cómo tenía los lentes puestos, Y era porque seguía borracha, Al día siguiente, Como tenía algunos asuntos que atender, Cosas de adultos, Y tenía que salir para eso, Pero el detalle es que no tenía la ropa deportiva, Que usualmente usa, Pues él había olvidado llevarla a la lavandería, Solo que encontró algo que ponerse, Era su ropa de estudiante, Con la cual no quería que ningún conocido la vea, Así que iría en su auto, Y haría sus cosas rápido, Pero justo un oficial la vio, Y como parecía menor de edad, Le pidió sus documentos, Y el por qué se vestía como estudiante, Seguro era algún negocio turbio, Cuando en eso apareció Nariyuki, Y todo el plan de ella, De que nadie la vea se echó a perder, Por lo menos él ayudó a salir del malentendido, Diciendo que era su profesora, Y que le pidieron que haga de estudiante en una obra, Nariyuki adivinó por qué estaba vestida así, Ya la conocía muy bien, Como para saber que no tenía nada que ponerse, Y en agradecimiento, Lo llevó a la escuela en su auto, Mala decisión de él aceptar, Porque ella era una loca al volante, Pero manteniendo la velocidad límite, Cuando llegaron a la escuela, Y ya consiguió los documentos que necesitaba, Nariyuki le ayudó a volver a su auto, Sin que nadie la vea vestida así, Logró hacerlo, Y esta vez rechazó la oferta de que lo lleve a casa, Pero la cosa no termina ahí, Como lo torpe que ella era, Se olvidó llenar el combustible, Y tuvieron que volver caminando, Mientras lo hacían, Él se preguntó cómo era en la preparatoria, Y al escuchar que nunca había tenido una charla con sus amigas después de la escuela, Pues ella ocupaba todo su tiempo en el patinaje, Él invitó a un helado como si fueran amigos de la preparatoria, Pero ella respetaba mucho las normas, Que veía imposible que un profesor y un estudiante sean amigos, Pero lo agradeció de corazón, De repente vio a Fumino y a Rizu, Que estaban por comprar también helados, Y decidieron esconderse para que no los vean detrás de la banca, Y como estaban muy apegados, Fumino sintió que algo estaba detrás de ellas, Y cuando escuchó un ruido, Provocado por una gota de helado que cayó en el cuello de Mafuyu, Volteó para ver a dos personas besándose, Y como pensó que era una pareja haciendo cosas de parejas, Salió corriendo diciéndole a Rizu, Que había algo ahí peor que un fantasma, Nunca supo quiénes eran, Cuando se fueron, Estos dos ya pudieron irse, Aunque claro, Él estaba muy apenado, Por lo junto que estaban, Y creyó que su profesora no lo estaba, Porque se comportaba como toda una adulta, Pero al menos las cosas habían terminado, Y nadie la vio con el uniforme, Al menos hasta que llegó a su departamento, Donde apareció a Sumi, Y se burló porque ni ella tenía el valor de usar el uniforme de nuevo, Siguiendo con la historia, Nariyuki y Uruka empezaron a sentirse incómodos cuando estaban a solas, Así que le pidieron consejos a Fumino, Pero diciendo que era el caso de un amigo suyo y su amiga de la infancia, Aunque ella ya sabía que hablaba de él y Uruka, Le contó que cuando supuestamente escuchó que su amiga, Estaba enamorada de él, Se lo preguntó por accidente y ella lo negó, Así que ahora había cierta incomodidad cuando estaban solos, Fumino no sabía que había pasado eso, Y quiso saber por qué Uruka lo negó, La misma situación había ocurrido con esta, Le contó sin que supiera que estaba hablando de ella, Y la razón por la que lo negó, Fue que no quería hacer una carga para él, Pero al parecer había empeorado la situación entre ellos, Así que ahora Fumino quiso ayudarlos, Y le sugirió a ambos que hablen del tema cuando estén a solas, Al día siguiente se juntaron para hablar, Pero seguía siendo incómodo para ellos, Hasta que recordaron que Fumino les dijo a ambos, Que si tenían problemas podían escribirle, Y los dos hicieron lo mismo, Ella justo estaba detrás de ellos, Y escuchaba todo lo que decían, Pero había venido disfrazada, Se arregló el cabello, Y se puso seis copas más en el sujetador, Así era imposible que la reconozcan, Y les aconsejó a ambos que hablen de algún conocido en común, Pasa que Uruka recordó el día en el que se mojaron por la lluvia, Y fueron a la casa de Asumi, Por eso le preguntó si había visto que se le veían los sujetadores, Fumino gritó porque ella no sabía eso, Y sospecharon de que sea ella, Pero al ver que tenía una copa mucho más grande, Dijeron, Ah, no es, sería imposible, Debido a esa interrupción, Ambos se quedaron en silencio de nuevo, Pero no había problema, Diciéndoles que hablen sobre estudios, Y eso llevó a la vez que Uruka, Le dio por accidente en una bolsa a su traje de baño, Y poco a poco la conversación se fue acabando cada vez más rápido, Ya ninguno podía hablar de algo, Y Fumino le preguntó a Uruka, ¿Qué es lo que quería de él? Claro, refiriéndose a su amiga que tenía ese problema, Ella le comentó que deseaba que todo fuera como antes, Cuando podían hablar con normalidad, Y él en algunas ocasiones la viera como una mujer, Entonces, como vio que eso quería, Le estaba escribiendo qué podía hacer, Cuando justo Asawako le envió un mensaje para preguntar una tontería, ¿Qué tipo de peinado le gustaría más a Rizu? Debido a eso, Ella confundió los chats, Lo que llevó a nada malo, la verdad. Como Nariyuki recibió un consejo sobre el peinado, Él le dijo a Uruka que ese peinado le quedaba lindo, Aunque era algo muy random, A ella le gustó y quería que lo repita, Lo cual hizo una y otra vez. Esto terminó bien porque volvieron a hablar con normalidad, Aunque Fumino se equivocó de consejo, Y bueno, A veces unas cosas salen mejor cuando te equivocas, Un día después Fumino quiso recibir un halago de él, Por eso se hizo una coleta, Pero él no terminó entendiendo, Y según ella no le importaba, Aunque parecía que sí. Después de solucionar las cosas entre ellos, Llegó la competencia de Uruka, Una carrera de natación pero con relevos, Donde la escuela que representaba Uruka perdió, Por un pequeño error de Iqueda, Una chica de segundo año, Ella había salido antes de que la anterior tocara la pared, Y eso había pasado porque estaba nerviosa. Después de la competencia se había sentido muy mal, Porque era la última carrera para las de tercero, Pero Uruka la había apoyado para que no vuelva a cometer el mismo error, Y al volver a casa con Nariyuki, No quiso decir mucho, Porque sabía que nada de lo que diga puede arreglar lo que pasó, Y ella sabía que intentaba animarla, Pero no hacía falta porque no lloraría hasta darlo todo. Aparte sus amigas seguro estaban llorando, Y si esto sirvió para ayudar a Iqueda a mejorar, No tenía por qué hacerlo. Aunque sí quería animarla, Pidió que la acompañe esta noche a un lugar, Dicho lugar era la secundaria donde iba, A la cual entraron sin ningún problema, Luego dicen que la escuela es un lugar seguro, Ella quería ir a los lugares que se volvieron especiales para ella, El lugar donde escuchó por qué la ayudaba con las tarigas, Y desde entonces se había enamorado de él, Practicó mucho a solas para llamarlo por su nombre, Luego visitaron la piscina de la escuela, El lugar donde él ayudó a seguir con la natación, Diciéndole que era muy rápida, Y debería entrar en el club de natación, Aunque haya perdido en la primaria, Si se frustraba por perder una sola vez, Era porque tenía un talento muy valioso, Él no recordaba aquella vez que se lo dijo, Pero ella se lo agradeció de igual manera, Justo por eso, Nariyuki recordó la vez que le preguntó, Si estaba enamorada de él, Y le preguntó si ya se confesó a la persona que le gustaba, Al escuchar que no podía, Porque para ella sería algo imposible, La quiso ayudar con eso, Haciendo que practique su declaración con él, O sea, Que se le declare como si fuera la persona que le gustaba, Claro que se lo propuso con la mejor intención, Y como iba en serio con eso, Ella le dijo que tenía que llamarla por su nombre, Cosa que hizo con mucha facilidad, Y no podía creer que a ella le había costado días de práctica, Que hablando de prácticas, Ella le dijo que lo quería en ese momento, Pero él pensó que practicaba su declaración, Y fue lo que le enojó, Así que lo tiró al agua y cayó con él, Ahí le dijo que no vuelva a llamarla por su apellido, Pero cuando dijo su nombre, Ella todavía no podía asimilarlo, Así de emocionantes que digan tu nombre en un anime, Ya cuando pasó eso, Rizu invitó a Sawako a pasar la noche en su casa, Ella no se lo pudo creer que la esté invitando, Y en la pijamada que era para estudiar básicamente, Fumino decidió invitarla, Porque no dejaba de ver a Rizu en la biblioteca, Obvio Sawako negó que hacía eso, Pero como era una pijamada con Rizu, No negó quedarse, Y como estaba con ellas, Aprovecharon en preguntar todo lo que no entendían, Tal y como hacían con Nariyuki, A quien explotaban fuertemente cada gota de conocimiento, Sawako al entender cómo eran con él, Supo que se responsabilizaba por todo, Era algo bueno que lo tengan como su tutor, Pero vio que eso sería un problema cuando tenga novia, Este otro día acompañó a sus hermanitos, Y a su madre a un festival, Donde se terminó encontrando con Fumino y Uruka, Esta última como tenía vergüenza de que la vea en Yukata, Fumino le preguntó a él cómo se veía ella, Su intención era que solo halagar a Uruka, Pero también recibe un halago a ella, Aunque sus hermanitos sabían por qué a ella le quedaba bien el Yukata, Es plana, Por otra parte, Emanando una hora de alegría, Y como la madre de él se dio cuenta que una estaba interesada en su hijo, Lo dejó que se vaya con ella, Al mismo tiempo Fumino activó la carta, Uy como que tengo algo que hacer, Terminó dejándolos a solas, Y así estos dos fueron a pasear en el festival, En el camino Nariyuki se puso nervioso, Por pensar cosas sobre Uruka, Hasta que se toparon con el local de comida de Risu, La cual justo salía para entregar algunos deliveries, Pero el problema es que era muy pesado para ella, Así que decidieron ayudarla, Una polla hería en la cocina, Mientras que el otro, Entregaba los deliveries junto con Risu, Cuando lo hacían, Uno de los señores les invitó unas manzanas caramelizadas para ambos, Y como ella no podía comerla por tener las manos ocupadas, Él se lo dio en la boca, Cuando terminaron de entregar todo, Risu volvió al local y Nariyuki se quedó solo, Y ahí fue cuando vio que alguien, Estaba quebrando el local de un señor, Llevándose todos los premios, Y creyendo que nadie la reconocería por llevar una máscara, Se iba a ir tranquila, Luego de tremendo salto de los premios de ese local, Pero él la reconoció, Porque era su profesora Mafuyu, Y por querer escapar, Se terminó lastimando, Y él tuvo que hacerse cargo de ella, Quien había venido de incógnito para vigilar a los estudiantes, Solo que ahora terminó siendo cuidada por uno, Y al llegar a la enfermería, Donde estaba Asumi y su padre, Los cuales al estar muy ocupados, Nariyuki tuvo que ocuparse de la herida que tenía Mafuyu, Quien hizo ruidos extraños cuando le aplicaba el alcohol, Al final se le hizo tarde, Al quedarse en la enfermería ayudando al padre de Asumi, Y como todavía llegaba al último tren, Se fue no sin antes, Que Asumi le bromeara con pasear como parejas, Porque supuestamente lo era, Como estaba con el tiempo justo para llegar al último tren que salía, Tenía que ir lo más rápido posible, Pero tuvo que ayudar a una niña que estaba perdida, Y luego de hacerlo, Se dirigió a la estación un poco tarde, Al igual que Fumino, Que casualmente fue la hermana de la niña que encontró él, Así que como estaban en las mismas, Decidieron ir juntos a tomar un taxi, Y como no pasaba uno a esas horas de la noche, Además Fumino se había lastimado el pie por el calzado, Decidieron ambos ir a un hotel, Donde los dos deberían quedarse, Porque él no podía volver caminando, Pues la siguiente estación quedaba a kilómetros de ahí, Así que para quedarse en la única habitación que tenía el hotel, Dijeron que eran hermanos y no pasaba nada, Después de todo podían separar los futones y listo, Pero solo había uno para ambos, Cuando les entregó el cuarto, Estuvieron discutiendo por quién debería dormir en el futón, Pues eran adolescentes y eso de dormir juntos estaba mal, Pero ninguno de los dos podía pasar frío, Y Fumino le dijo que deberían dormir juntos por esta vez, Y confiaba en que no haría nada raro, Para él sería normal, Porque siempre compartía el futón con sus hermanos, Y si ella estaba de acuerdo, No le importaría compartirlo con ella, Pero cuando se acostaron, Ninguno de los dos se sentía cómodo con esta situación, Además que se pegaron demasiado, Y para no sentirse incómodo, Él quiso hablarle de algo, Justo en eso le dijo que miraba hacia la ventana, Esa noche había un montón de estrellas en el cielo, Las cuales a Fumino le fascinaban, Incluso leyó un libro sobre un astronauta que perdió su sueño, Y lo volvió a retomar a los 50 años, Creyendo que si el alma viajara sola, Podría ver el firmamento, Era un libro muy especial, Que se lo leía a su madre cuando estaba hospitalizada, Nariyuki al escucharla, Dijo que ella y las demás eran geniales, Porque tenían un sueño único, Cosa que él no, Porque solo estudiaba para ayudar a su familia, No tenía un sueño en concreto, Entonces ella le dijo que no era tan genial tener un sueño, Si llegara a saber qué hacer en el futuro, Solo lo apoyaría, Él recordó la pregunta que le hizo a Sumi, Sobre qué hacer después de los exámenes, Cuando de repente Fumino se durmió, Sosteniendo el brazo de él, Recordando cómo sujetaba el de su madre, Para que no desaparezca, Esta la consolaba diciéndole, Que solo se teletransportaría a las estrellas, Para observarla desde ahí, Ay no, parece que va a llover muchachos, Además le dijo que la busque por las noches, Cuando las estrellas brillen, Recordó cómo agarró su mano aquel día, Y al despertar por un momento, Nariyuki que estaba dormido, Había sostenido su mano, Ella solo lo vio y siguió durmiendo más cerca de él, Al día siguiente, Ambos estaban arrepentidos de lo que pasó ayer, Uno despertó abrazándola, Y la otra se había pegado más, Sintiendo culpa porque estaba traicionando a sus amigas, Al llegar a su zona por la mañana, Ella solo le dijo hasta pronto, Y si, Ahí termina la primera temporada, Hay una segunda y si que la voy a resumir, Tranquilos, No olviden dejar su recomendación en los comentarios, Eso sería todo, Se me cuida, Adiós.